Cursaba el cuarto grado de alimentar. Era un gracioso florentino de 12 años, de cabellos negro y tez blanca, hijo mayor de un empleado de ferrocarril, el cual, teniendo mucha familia y poco sueldo, vivía con suma estrechez. Su padre lo quería mucho y era bueno e indulgente con él, indulgente en todo, excepto en lo que a la escuela se refiriese. En esto era muy exigente y se mostraba muy severo porque el hijo debía ponerse pronto en condiciones de conseguir un empleo para ayudar a sostener a la familia y para obtener pronto cualquier cosa era menester trabajar mucho en poco tiempo. Y aunque el muchacho era aplicado, el padre le exhortaba siempre a estudiar más. Era ya de avanzada edad el padre y el excesivo trabajo había lo envejecido prematuramente. Sin embargo, para proveer a las necesidades de su familia, además del mucho trabajo que tenía en su empleo, se buscaba a veces aquí y allá trabajos extraordinarios de copista, y se pasaba sin descansar en su mesa buena parte de la noche. Últimamente, de cierta casa editora, publicaba diarios y libros de distribución. Había recibido el encargo de escribir sobre fajas el nombre y la dirección de los suscriptores, ganando tres mil pesos por cada quinientas de aquellas tiras de papel, escritas en caracteres grandes y regulares. Pero esta tarea le fatigaba y él se lamentaba frecuentemente con la familia a la hora de comer. Estoy perdiendo la vista, se decía. Este trabajo de noche me está acabando. El niño le dijo un día, papá, déjame trabajar en tu lugar. Tú sabes que escribo regular, tanto como tú. Pero el padre respondió. No, hijo, tú debes estudiar. Tu escuela es una cosa mucho más importante que mis fajas. Tendría remordimiento de robarte una obra. Te lo agradezco, pero no quiero. No me hables más de ello. El hijo sabía que con su padre era inútil insistir en aquella materia y no insistió. Pero he aquí lo que hizo. Sabía que a medianoche en punto dejaba a su padre de escribir y salía de su cuarto de trabajo para ir al dormitorio. Alguna vez lo había oído. Sonados los doce golpes del péndulo, sentía inmediatamente el ruido de la chica que se movía y el paso lento de su padre. Una noche esperó a que él estuviese en la cama. Se vistió sin hacer ruido. Fue a tientas por el cuarto. Prendió nuevamente la lámpara de petróleo y se sentó a la mesa donde había un montón de fajas blancas y la lista de las direcciones y comenzó a escribir imitando cuidadosamente la letra de su padre. Y escribía de buena voluntad, contento, con un poco de miedo. Y las fajas se amontonaban. De rato en rato dejaba la pluma para frotarse las manos y continuaba después con más entusiasmo, atento el oído y sonriente. «Ciento sesenta», había escrito. «Un peso». Entonces se detuvo. Dejó el lapicero donde lo había tomado, apagó la luz y volvió al lecho, en puntas de pie. Aquel día, a la hora del almuerzo, el padre sentóse a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, midiéndolo por horas, pensando en otra cosa y no contando las fajas escritas hasta el día siguiente. Sentados a la mesa, jovialmente, y golpeando con una mano el hombro de su hijo. Dijo, «Ey, Julio, es todavía un buen trabajador tu padre. ¿Qué te crees tú? En dos horas ha hecho anoche una tercera parte más de labor que lo de costumbre. La mano está aún ágil y los ojos cumplen todavía con su deber». Y Julio, contento, mudo, pensaba entre sí. «Pobre papá». Además de la ganancia, le doy todavía esta satisfacción de creerse recuvenecido. Ánimo, pues. Alentado por el éxito obtenido, llegada la noche, aviento sonado las doce campanadas, volvió una vez más al trabajo. Y así hizo durante varias noches. Su padre seguía también sin advertir nada. Solamente una vez, a la hora de la cena, se le ocurrió esta observación. «Es extraño. ¿Cuánto petróleo se gasta en esta casa de un tiempo a esta parte?». Julio tuvo un sobresalto, pero el discurso terminó allí y el trabajo nocturno siguió adelante. Desgraciadamente, al limitar así su sueño cada noche, Julio no descansaba lo suficiente. Por la mañana se levantaba cansado y por la tarde, al hacer los deberes de la escuela, pugnaba por tener los ojos abiertos. Una tarde, por primera vez en su vida, se durmió sobre el cuaderno. «¡Ánimo, ánimo!», le gritó su padre batiendo las manos. «¡Al trabajo!». Él se recobró y se puso de nuevo al trabajo. Pero a la tarde posterior y los días subsiguientes, sucedió la misma cosa y aún peor. Dormitaba sobre los libros, se levantaba más tarde que de costumbre, estudiaba la lección a la ligera, parecía hastiado del estudio. Su padre comenzó a observarlo, después se preocupó por ello y por último tuvo que reprenderle. Nunca lo había tenido que hacer por esta causa. «Julio», le dije una mañana, «tú te burlas de mí. No eres ya el mismo de antes. No quiero esto. Piensa que todas las esperanzas de la familia se cifran en ti. Estoy descontento, ¿comprendes?». Frente a este reproche, el primero, verdaderamente serio, que hasta entonces había recibido, el muchacho se turbó. «¡Y sí!», murmuró entre dientes. «¿Es verdad? Así no se puede continuar. Es menester que el engaño termine». Pero en la noche de aquel mismo día, durante la comida, su padre volvió a decir con marcada alegría, «¿Sabed que en este mes he ganado con las fajas 320 pesos más que el mes pasado?». Y diciendo esto, sacó de abajo de la mesa un cartucho de caramelos que había comprado para festejar con sus hijos la ganancia extraordinaria y que todos acogieron batiendo palmas. Entonces, Julio volvió a cobrar ánimo, pensando dentro de su corazón. «No, pobre papá, no cesaré de engañarte. Haré los más grandes esfuerzos para estudiar mucho durante el día, pero continuaré trabajando de noche para ti y para todos los demás». El padre añadió, «320 pesos más. Estoy contento». «Más». «Es aquel», e indicó a Julio, «quién me da disgustos». Julio recibió el regaño en silencio, conteniendo dos lágrimas que pugnaban por salir, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón una gran dulzura. Siguió trabajando con ahínco, pero acumulándose un trabajo a otro se le hacía cada vez más difícil resistir. La cosa duró dos meses. El padre continuaba reprendiendo al hijo, mirándolo con ojos cada vez más irritados. Un día fue a pedir informaciones al maestro quien le dijo, «Sí, cumple porque es inteligente, pero ha perdido la buena voluntad de antes. Se adormece, bosteza, está distraído, hace las composiciones cortas, concluidas precipitadamente, con mala letra». «Oh, podría ser más, pero mucho más». Aquella tarde el padre llamó al muchacho aparte y pronunció las palabras más graves de cuantas hubiera escuchado jamás de sus labios. «Julio, tú ves cómo trabajo, cómo consumo mi vida por la familia. Tú no me secundas. Tú no tienes lástima de mí, ni de tus hermanos, ni de tu madre». «Ah, no digas eso, papá», gritó el hijo rompiendo en llanto y abrió los labios para confesarlo todo. Mas su padre lo interrumpió diciendo, «Tú conoces las condiciones de la familia. Sabes que ella exige buena voluntad y sacrificios de parte de todos. Yo mismo. Tú lo estás viendo. Deberé redoblar mi trabajo». Contaba este mes con una gratificación de 100 pesos en el ferrocarril y he sabido esta mañana que no recibiré nada. Ante esta noticia, Julio retuvo la confesión que estaba por escapársele de sus labios y se dijo resueltamente a sí mismo, «No, papá, no te diré nada. Esconderé el secreto para poder trabajar por ti. Del dolor que te causo te compenso de esta manera. En la escuela estudiaré siempre lo suficiente para ser promovido. Lo que importa es ayudarte a ganar la vida y aligerar la fatiga que te mata». Y siguió adelante. Y fueron otros dos meses de trabajo de noche y de debilitamiento de día, de esfuerzos desesperados del hijo y de reprensiones amargas del padre. Mas lo peor de todo era que éste se iba redudablemente enfriando con el niño. No le hablaba, sino raramente como si fuese un hijo desnaturalizado, de quien nada podía esperarse ya, y casi evitaba encontrarse con su mirada. Y Julio se apercibía de ello y sufría, y cuando su padre volvía la espalda, le mandaba furtivamente un beso, cubriendo su rostro con un sentimiento de ternura piadosa y triste. Y mientras tanto el dolor y la fatiga le demacraban y le hacían perder el color, obligándole a descuidarse cada vez más en los estudios. Comprendía perfectamente que todo concluiría en un momento la noche que dijera, «Esta noche no me levantaré». Pero al sonar las doce, en un momento en que debía reafirmar vigorosamente su propósito, experimentaba un remordimiento. Le parecía que volviendo al lecho faltaba a un deber, que robaba un peso a su padre y a su familia, y se levantaba pensando que cualquier noche que su padre se despertara y lo sorprendiera, o que por casualidad se enterara contando las fajas dos veces, entonces terminaría naturalmente todo, sin un acto de su voluntad, para el cual no sentía con ánimos. Y así continuó la cosa. Pero una noche, durante la comida, el padre pronunció una palabra que fue decisiva para él. Habiéndolo mirado su madre y pareciéndolo verlo más desmejorado y más pálido que de costumbre, le dijo, «Julio, tú estás enfermo». Y volviéndose al padre, añadió ansiosamente, «Julio está enfermo. Mira qué pálido está. Julio mío, ¿qué es lo que sientes?». El padre lo miró de reojo y le dijo, «Es la mala conciencia la que trae la mala salud. Él no estaba así cuando era un escolar aplicado y un hijo de corazón». «Pero él está malo», exclamó la madre. «Nada me importa ya», repuso el padre. Aquella palabra fue una apuñalada en el corazón para el pobre niño. Ah, ya no le importaba su salud al padre, que en otro tiempo temblaba solamente al oírlo toser. Ya no lo amaba más, pues ahora no había duda de ello. Había muerto en el corazón de su padre. «Ah, no, padre mío», dijo entre sí el muchacho con el corazón oprimido por la angustia. «Ahora termina de veras. No puedo vivir sin tu cariño. Lo quiero nuevamente intacto. Te lo diré todo. No te engañaré más. Estudiaré como antes. Suceda lo que sucediera, para que tú vuelvas a creerme de nuevo. Pobre padre mío. Esta vez estoy bien seguro de mi resolución». Sin embargo, aquella noche se levantó nuevamente, más por fuerza de costumbre que por otra causa. Y cuando estuvo levantado, quiso volver a ver por algunos minutos, en la actitud de anoche, por última vez aquel cuartito donde tanto había trabajado secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y ternura. Al encontrarse de nuevo frente al escritorio, con la lámpara encendida y ver aquellas fajas blancas sobre las cuales no escribiría ya aquellos nombres de ciudades y de personas que se sabía de memoria, fue invadido por una gran tristeza. Y con movimiento impetuoso tomó de nuevo un lapicero para recomenzar el acostumbrado trabajo. Pero, al extender la mano, tocó un libro y este cayó. La sangre acudió a las oleadas de su rostro. Si su padre se despertara, cierto es que no le había sorprendido cometiendo una mala acción. Él estaba muy decidido a decirle todo. Sin embargo, el oír aproximarse a aquellos pasos en la oscuridad, el ser sorprendido a aquella hora, en medio de aquel silencio, el que su madre se hubiese despertado de asustado, y el pensar que por primera vez su padre experimentaría probablemente una humillación ante él, descubriéndolo todo. Todo esto casi lo aterraba. Abusó el oído. Suspendió la respiración. No oyó ningún ruido. Escuchó por la cerradura de la puerta que tenía a la espalda. Nada. Toda la casa dormía. Su padre no había oído ruido. Se tranquilizó y comenzó nuevamente a escribir. Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Llegó hasta el paso cadencioso de la gente de policía abajo, en la calle desierta. Después, un ruido de carruajes, que cesó enseguida. Luego, después de un rato, el estrépito de una fila de carros que pasaba lentamente. Más tarde, silencio profundo, interrumpido de tiempo en tiempo por el ladrido lejano de un perro. Y siguió escribiendo. Entre tanto, su padre estaba detrás de él. Al oír caer el libro, se había levantado, y se había detenido, aguardando un instante propicio. El estrépito de los carros había apagado el rumor de sus pasos y el ligero chirrido de las hojas de la puerta, y estaba allí, con su cabeza blanca sobre la negra cabecita de Julio. Había visto correr la pluma sobre las fajas, y en un momento todo lo había adeinado. Recordado todo, comprendido todo, y un arrepentimiento desesperado, una ternura inmensa, le había invadido el alma, y lo tenía clavado, sofocado allí, de espaldas a su pequeño. De repente, Julio lanzó un grito agudo. Dos brazos compulsos le habían aprisionado la cabeza. Oh, padre mío, perdóname, perdóname, gritó reconociendo, entre llantos al padre. Perdóname tú a mí, respondió el padre, sollozando y cubriéndole la cabeza de besos. Todo lo he comprendido. Lo sé todo. Yo soy quien te pide perdón, santa criatura mía. Ven conmigo. Y lo levantó, o mejor dicho, lo llevó al lecho de su madre, despierta, y arrojándolo entre sus brazos le dijo, besa, este ángel dijo, que desde hace tres meses no duerme y trabaja por mí, y yo lo he contristado de su corazón mientras él nos ganaba el pan. La madre lo abrazó, y lo retuvo sobre su pecho sin poder pronunciar palabra alguna. Luego dijo, a dormir pronto, chiquito mío, ve a dormir, a descansar, llévalo a la cama. El padre lo estrechó en sus brazos, lo llevó a su dormitorio, lo puso en la cama, siempre anhelante y acariciándolo, le acomodó las almohadas y la colcha. Gracias, papá, iba repitiendo el hijo, gracias, pero ve tú a la cama ahora, yo estoy contento, ve a la cama, papá. Pero su padre quería verlo dormir, y sentado junto al lecho, le tomó las manos y le dijo, duerme, hijo mío. Julio, estenuado, se durmió por fin, y durmió muchas horas, gozando por primera vez desde hacía varios meses de un sueño tranquilo, alegrado por sueños placenteros. Y cuando abrió los ojos, brillaba ya el sol, y primero sintió y luego vio, cerca de su pecho, apoyada en el borde de la cama, la cabeza blanca del padre, que había pasado así la noche, y dormía aún con la frente reclinada al lado de su corazón.